Contento primeramente por la ciudad ya que es necesario reactivar la economía y también para los yaquis es importante saber la cantidad de gente que va a estar presente en el estadio, la gente está muy deseosa ya de tener ya actividad, necesitan tener también esparcimiento y bueno, nosotros estamos listos avanzando en la organización junto con la gente del torneo, con Memo Ramírez. Un estadio que sin duda cumple con todos los requisitos para un evento de esta índole. Sí, de este estadio ambos fueron realizados con todas las características y con los vistos buenos de Major League Baseball, ambos estadios fueron hechos por la misma compañía, entonces nosotros estamos también adaptando ciertas necesidades que requiere el comité organizador, pero bueno, sobre todo hay un tema, el Club House sede será el de tercera base, no será el de yaquis, es de los cambios que ellos han solicitado. Tendremos la inauguración, tendremos a nuestro país México y será una gran competencia, son países con un gran nivel de béisbol, no tenemos la menor duda que también estará visitada por las organizaciones de grandes ligas y bueno, para también nosotros estar con yaquis primeramente en pretemporada, después hacer nuestra gira para que el equipo de México esté siendo sede, siendo el anfitrión de nuestro estadio yaquis. Los motores de nuestra afición están prendidos desde el año pasado, desgraciadamente no tuvimos la oportunidad de tener afición, pero bueno, esos motores están más calientes ahora porque ya las fechas se acercaron. Muy contentos, la verdad es que fue un gusto que se hayan acercado con nosotros los organizadores del torneo mundial Sub-23. Ya habíamos estado en pláticas hace un par de años con respecto a lo mismo, se tomó en su momento otra decisión y bueno, ahora tenemos la oportunidad de ser los anfitriones del grupo, del grupo BEM y nosotros muy contentos con los mismos protocolos que teníamos implementados el año pasado para recibir gente y esperando que la gente pueda disfrutar de este gran evento que no es cualquier evento, si bien es Sub-23, es un mundial con 12 países, son jóvenes que además están por demostrar en sus países que tienen un alto nivel y todos creo yo con la aspiración de llegar al mejor béisbol del mundo y esperemos que lo que veamos aquí en un par de años ya puedan estar consolidados en sus equipos y por qué no también pensar en la Gran Carpa en Grandes Ligas. Sí representa un reto, pero representa la confirmación de que tenemos uno de los mejores campos a nivel nacional y eso refuerza el que podamos tener un campo como esto, pues que naturalmente volteen a ver a Hermosillo y a las plazas de la Liga Arco Mexicana del Pacífico.